Capítulo 6 Diez minutos después sonó la campana para el té y Virginia no bajó. La señora Otis envió a uno de sus criados a buscarla. No tardó en volver diciendo que no había podido encontrar a Miss Virginia por ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a coger flores para la cena, la señora Otis no se preocupó en lo más mínimo. Pero sonaron las seis y Virginia no aparecía. Entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa. A las seis y media volvieron los muchachos diciendo que no habían encontrado huellas de su hermana por parte alguna. Entonces se inquietaron todos extraordinariamente y nadie sabía qué hacer cuando Mr. Otis recordó de repente que pocos días antes había permitido acampar en el parque a una tribu de gitanos. Así pues, salió inmediatamente para Blackfell Hollow, acompañado de su hijo mayor y de los criados de la granja. El joven duque de Chesaer, completamente loco de ansiedad, rogó con insistencia a Mr. Otis que le dejase acompañarle, mas éste se negó temiendo que pudiese surgir algún conflicto. Cuando llegó al sitio, en cuestión vio que los gitanos se habían marchado y era evidente que su partida había sido precipitada, pues el fuego ardía aún y se quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los dos hombres a registrar los alrededores, se apresuraron a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, robándoles, buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran su caballo, y después de insistir para que su mujer y sus tres hijos se sentaran a la mesa, partió con un caballerango por el camino de Ascot. Había recorrido dos millas cuando oyó un galope a su espalda. Se volvió, viendo al joven duque que llegaba en su poni, con la cara sofocada y la cabeza descubierta. Lo siento muchísimo, le dijo el joven con voz entrecortada. Pero me es imposible comer mientras Virginia no aparezca. Se los ruego, no se enfade conmigo. Si nos hubiera permitido casarnos el año pasado, no habría ocurrido esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? No puedo ni siquiera oírme. El ministro no pudo menos que dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado, conmovidísimo ante la abnegación que mostraba por Virginia, e inclinándose sobre su caballo, le golpeó el hombro cariñosamente y le dijo, Pues bien, decir, ya que insistes en venir, no me queda más remedio que admitirte en mi compañía. Pero eso sí, tengo que comprarte un sombrero en ascot. ¡Al diablo los sombreros! ¡Lo que quiero es encontrar a Virginia! Exclamó el duque riendo. Y acto seguido galoparon hasta la estación. Una vez allí, el mister Otis preguntó al jefe si no habían visto en el andén a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia, pero no averiguó nada sobre ella. No obstante, lo cual, el jefe de la estación, expindió telegramas a las estaciones del trayecto, ascendentes y descendentes, y le prometió ejercer una vigilancia envidiosa. Enseguida, después de comprar un sombrero para el duque en una tienda de novedades que se disponía a cerrar, Mister Otis cabalgó hasta Bexley, pueblo situado cuatro millas más allá. Y que, según le dijeron, era muy frecuentado por los gitanos, ya que cerca de allí había una numerosa comunidad rural. Hicieron levantarse al guarda del lugar, pero no pudieron conseguir ningún dato de él. Así es que, después de atravesar y explorar los contornos, los dos quinetes tomaron otra vez el camino de casa, llegando a Canterville, a eso de las once, rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud. Se encontraron allí con Washington y los gemelos, esperándoles a la puerta con linternas, porque la avenida estaba muy oscura. No se había descubierto la menor señal de Virginia. Los gitanos fueron alcanzados en el prado de Broco, pero no estaba la joven entre ellos. Explicaron la prisa de su marcha, diciendo que habían equivocado el día que debía celebrarse la feria de Chorpon, y que el temor de llegar demasiado tarde les obligó a darse prisa. Además, parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia. Pues estaban agradecidísimos a Mister Otis por haberles permitido acampar en su parque. Cuatro de ellos se quedaron detrás para tomar parte en las pesquisas. Se hizo vaciar el estanque de las carpas, registraron la finca en todos sentidos, pero no consiguieron nada. Era evidente que Virginia estaba perdida, al menos por aquella noche. Y fue con un aire de profundo abatimiento como entraron en casa Mister Otis y los jóvenes, seguidos del caballerango que llevaba de las bridas los dos caballos y el polo. En el vestíbulo se encontraron con el grupo de los criados llenos de terror. La pobre señora Otis estaba acostada sobre un sofá de la biblioteca, casi loca de terror y de ansiedad. Y su vieja ama de gobierno le humedecía la frente con agua de colonia. Enseguida, Mister Otis instó a su esposa para que comiese algo. Y le dio órdenes para que se sirviese la cena. Fue una comida triste, pues casi nadie hablaba. Y hasta los gemelos se veían espantados y sumisos, pues querían entrañablemente a su hermana. Cuando terminaron, Mister Otis, a pesar de los ruegos del joven duque, mandó que todo el mundo se fuese a la cama diciendo que ya no podía hacerse nada más por aquella noche y que al día siguiente telegradificaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente varios detectives a su disposición. Pero en el preciso momento en que salían del comedor, solaron las doce en el reloj de la torre. Apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última campanada cuando oyóse un crujido acompañado de un grito penetrante. Un trueno estentorio bomboleó la casa. Una melodía ultraterrena flotó en el aire. Un lienzo de pared se desprendió con bruscamente lo alto de la escalera. Y sobre el rellano, muy pálida, casi blanca, apareció Virginia, llevando en la mano un cofrecillo. Inmediatamente todos la rodearon. La señora Otis la estrechó apasionadamente entre sus brazos. El duque casi la ahogó con sus besos apasionados y los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo. ¡Por Dios, hija! ¿Dónde estabas? Dijo Mister Otis, bastante enfadado, correyendo que les había querido dar una broma pesada. Cecil y yo hemos recorrido toda la comarca en busca tuya y tu madre ha estado a punto de morirse de espanto. ¡No vuelvas a dar bromas de ese género a nadie! ¡Menos al fantasma! ¡Menos al fantasma! ¡Gritaron los gemelos continuando sus brincos! ¡Hija mía querida! ¡Gracias a Dios que te hemos encontrado! ¡Ya no nos volveremos a separar! Murmuraba la señora Otis besando a la muchacha toda trémula y acariciando sus cabellos de oro que se veían despeinados. Papá, dijo dulcemente Virginia, yo estaba con el fantasma. ¡Ha muerto ya! Es preciso que vayáis a verle. Fue muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho y antes de morir me ha dado esta caja de joyas. Toda la familia la contempló muda y asombrada, pero ella tenía un aire muy circunspecto y muy serio. Enseguida, dando media vuelta, les precedió a través del hueco de la pared y bajaron por un corredor secreto y angosto. Washington le seguía llevando una vela encendida que cogió de la mesa. Por fin, llegaron a una gran puerta de roble con clavos recios y oxidados. Virginia la tocó y entonces la puerta giró sobre sus goznes enormes y se hallaron en una habitación estrecha y con un bajo techo abovedado que tenía una ventanita enrejada. Junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro a la cual estaba encadenado se veía un esqueleto extendido cuán largo era sobre las losas. Parecía estirar sus dedos descarnados como intentando llegar a un plato o a un cántaro y de forma antigua, colocados de tal forma que no pudiese alcanzarlos. El cántaro había estado lleno de agua indudablemente, pues tenía en el interior tapizado de muo verde. Sobre el plato no quedaba más que polvo. Virginia, arrodillada junto al esqueleto y uniendo sus finas manos, comenzó a rezar en silencio mientras la familia contemplaba con asombro la horrible tragedia cuyo secreto se les acababa de revelar. ¡Oigan! Exclamó de pronto uno de los gemelos que había oído a mirar por la ventana, queriendo adivinar hacia qué lado del edificio caía aquella habitación. ¡Oigan! El antiguo almendro que estaba seco ha florecido. Se ven admirablemente las flores a la luz de la luna. ¡Dios le ha perdonado! Dijo gravemente Virginia, levantándose y con un magnífico resplandor parecía eliminar su rostro. ¡Eres un ángel! Exclamó el joven duque rodeándole el cuello con el brazo y besándola. ¡Eres un ángel! ¡Eres un ángel! ¡Oigan!